Y no como los putos de tu barrio que corren, que corren cuando cae la ley Y no como los putos de tu barrio que corren, que corren cuando cae la ley Vamos a la troca, vamos a la troca, vamos a la troca Vamos a la troca, vamos a la troca, vamos a la troca Anoche exploté el 24, hicimos una vaquita y allá la perita Los pibes queremos caviar y al que se pare de mano arrebatar como antes Que pinta el bondi, tamo picante, vamos re zombie Y si se quiera motinar que responda, que pinta el bondi, tamo re zombie La mala vida, lo raque al día, la chela fría ya llega la porquería Comiendo pucho hasta que se haga de día, colga todo el concerque, llame a la policía Por los vecinos, por la maría, por los disturbios hasta las 6 de la matina Por lo que hablaban, que lo que oían, no hicieron nada porque ya me conocían Y no como los putos de tu barrio, que corren, que corren cuando cae la ley Y no como los putos de tu barrio, que corren, que corren cuando cae la ley Yo ando en el fondo con mis compas bien tumba la lata Somos originales pero con ropa barata La otra vez fui pa' tu barrio y traje una casaca De guacho en el pecho es que llevo una calaca Si en la joda está tu gata nunca se me escapa Si ese loji se regala hoy se vuelve pata Me la llevo pa' la cama como lobo capa Siempre activo sin un peso con toda la plata La nota cuando llegan las 12 A las 12 llega la nota La nota cuando llegan las 12 A las 12 llega la nota Y nosotros Vamos a la truca Vamos a la truca Vamos a la truca Rompimos el más que 12 Vamos a la truca COVID después de las 12 Criterium Music Cumbia 420 pa' la mecha De este bilardo Elegante que lo que Al toque compa Nosotros somos así Bien piola y callado Vamos al frente No como esos putos Cumbia 420 pa' los negros No como esos putos No como esos putos Más que lo que la gente Quiero que la gente